Te conocí sin siquiera a buscarte y ese ha sido mi mayor logro. Te amo por quien sos, por quien me has ayudado a ser, por quien somos juntos. Te amo por tu corazón gigante, por tu clumsiness, por tus risas, por la mamá en potencia que veo en vos. No planeaba encontrarte y mucho menos en ese día, pero tu abuela y Dios tenían planes distintos para nosotros y desde ese momento en adelante no volvimos a ser solo Estefano y Maris. Fuimos y somos los dos contra el mundo. Nos conocimos en un lugar en donde la esperanza y la felicidad no es fácil de encontrar, pero eso encontré al conocerte. Me encantaría poder decirte en qué momento supe que eras vos, pero para serte sincera, para mí siempre ha sido vos, desde el día uno. Me ayudaste a bajar mis barreras, a conocerme mejor a mí mismo, me demostraste que ser vulnerable no es malo, que llorar también es de hombres. Me enseñaste a darme a valer por mí misma, a ser yo sin tener que darle explicaciones a nadie. Me enseñaste a salir de mi burbuja y enfrentarme a un mundo de miedos, a luchar por lo que quiero y lo que es el apoyo incondicional. Prometo seguir, siendo lo que sé hacer mejor. Luchar. Luchar por vos, luchar por nosotros, luchar por nuestros futuros hijos. Te veo siempre a los ojos y me siento segura. Segura no solo de que escogí a mi partner y en crime de toda la vida, sino también a mi mejor amigo, mi compañero de aventuras, mi mano derecha en tiempos malos y buenos, a mi esposo y el futuro padre de mis hijos. Hoy, 23 de diciembre del 2020, no puedo estar más feliz, contento y completo de ser entregado por el amor de mi vida al amor de mi vida. Te amo con todo mi corazón, con mi mente, con mi espíritu y con mi fe. Y prometo amarte cada día más, es el último de mis días. Gordito, estoy lejos de ser la mujer perfecta, pero estoy dispuesta a levantarme todos los días a tu lado y darte mi mejor versión. A aprender de vos todos los días, hacer tu bastón cuando lo necesites y hacer tu hogar de ahora en adelante. Porque el amor puede contra todo, conquistaremos el mundo juntos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!